Buenos días señores y señoras a un nuevo vídeo de Alejo Vídeos. Bienvenidos, bienvenidos. Bien. A ver, vamos a prender esta luz. Porque si no a veces me hace un reflejo y parece que toda la luz de afuera. Por primera vez estoy grabando de día, generalmente yo grabo de noche. Vamos a hablar, a grandes rasgos, como es el tema de los temporizadores y timers y todo eso. ¿Qué es un timer primero que nada o un temporizador? Es un aparato, un dispositivo eléctrico que te prende a tal hora y te apaga a tal hora. ¿De acuerdo? Y hay distintos modelos, distintas marcas y etc. Uno que yo me compré, porque tenía que hacer unas pruebas, que se yo, es de este tipo, que es el digital. Pero enchufable. O sea, uno lo enchufa y le programa, tiene ocho programas. Este aparato en particular tiene ocho programas y cada uno de esos programas lo podés programarle. Que te prenda de lunes a lunes o de lunes a sábado. O te prenda, es para a veces, no sé, qué sé yo, tenés una casa en algún lugar y querés que se prenda a tal hora a tal luz. Bueno. Los hay mecánicos también, los hay mecánicos. Y los hay, para enchufar en la pared, que es bien práctico este. Y si no, está para Rieldin. Rieldin, ya se los expliqué varias veces, a ver si lo tengo por acá. Es lo que va en un tablero eléctrico. ¿Está bien? Bueno, es esto. Es donde están las térmicas, ¿de acuerdo? Es esta chapita que va haciendo los tableros eléctricos y va encastrada ahí. La operatoria de esto es lo mismo. Esto, no voy a explicar en este modelo cómo se programa, pero es bien simple. Uno, primero que nada, lo tiene que reiniciar. Quiere una pila interna, generalmente. Tiene una pila interna que vos la primera vez lo dejas cargando o enchufándolo. O cuando ya es el que va en tablero, se conecta. Y ahí ya... ¿Cómo se llama? Y ahí se va cargando la pila. Tiene una pila interna que es la que te maneja el relojito este que está prendido acá. Bien. Lo primero que tienen que hacer es ponerlo en hora, ponerle el día de la semana que estás y nada más. Después tiene ocho programas. Ocho programas que vos me podés... Bueno, quiero que el lunes se me prenda de cinco a siete. El martes quiero que se me prenda de siete a nueve, ¿viste? Podés ponerle que además, además de todo eso, que de lunes a lunes se te prenda entre las tres y las cuatro de la tarde, se te prenda a tal hora. ¿Está bien? Entonces, te trabaja básicamente de esa manera. Tiene una función random también, que la función random es que te prende, creo que de seis de la tarde a seis de la mañana, te prende cada treinta minutos, paga, ¿viste? Como para simular que hay gente. Está muy piola. Nada, es eso. Básicamente te entrega tensión por acá. Básicamente vos lo enchufas y siempre está apagado. En el momento que vos lo programas, ¡pac! Larga tensión. Los que son para regalos trabajan de la misma manera. Básicamente te pueden entregar directamente una llave que te abre y te cierra. Como un interruptor, ¡trac! Te prende y te apaga. También tiene varios programas. Creo que la ventaja de estos que son digitales es que podés programarlo más veces que a los mecánicos. El mecánico capaz que prende a tal hora y apaga a tal hora y ya está. Digamos, ¿no? Este tiene ocho programas, está bastante más completo que el mecánico. Es más fácil de programar. El otro tenés que andar con el agujito y yo, pero andan bien todos. En el otro directamente, que es el tablero, no tiene la parte de enchufe claramente, porque vos lo encastrás en un tablero y le conectás la tensión. O sea que la tensión ya te entra por los cables que vos haces en el tablero. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle claro de esto. En este caso, este modelo, si se puede apreciar ahí, dice 10, 250. ¿Qué significa 10, 250? Significa que te aguanta hasta 250 volt alternos y que aguanta hasta 10 amperes. O sea, vos le podés poner acá cargas de hasta 10 amperes. ¿Está bien? Ahora. Vos decís, no, ¿sabés qué? A mí no me sirve. O quizás decís, ¿sabés por qué? Porque yo tengo que alimentar, quiero que todas las luces de un edificio entero de 50 pisos se me prenda en el horario que funciona esto. Decís, ¿cómo lo hago? Bueno, en ese caso se utiliza lo que yo expliqué varias veces, son los contactores. Un contactor con bobina de 220, entonces vos lo alimentás a través de estos aparatos. Alimentás el contactor y el contactor te puede manejar, no sé, 50 amperes. ¿Está bien? 40 amperes. Y a su vez podés hacer que un contactor te habilite 10 contactores más. ¿Está bien? Dicho esto, vamos a aclarar una cosa que a diferenciar más que nada. Esto es un temporizador o timer, ¿está bien? O sea que vos pones a tal hora y que te prenda a tal hora y te apaga a tal hora. Mirá que calor que tengo. Me vendría a venir una birra. No, la birra me da más calor. Bueno, chiste aparte. Después están los temporizadores de escalera, ¿de acuerdo? Los temporizadores de escalera, ¿de acuerdo? ¿Qué es un temporizador de escalera? Es eso que está en distintos edificios que vos haces que prendes la, ¿cómo se llama? Apretás un pulsador, se prenden las luces de un pasillo, una escalera, por tantos minutos y se vuelve a apagar, ¿de acuerdo? Eso es un temporizador de escalera o timer de escalera, como se le llama, que es muy útil en, por ejemplo, los pasillos de una vivienda, cuando vos decís, quiero que yo aprieto y aguante 3 minutos, que es hasta el momento que yo llego hasta mi casa y después se apague para que apara la energía. Esos aparatos, quiero que sepan que no tienen una llave de activación, digamos, una tecla, una tecla común, sino que tienen un pulsador. ¿Está bien? O sea que si ustedes tienen en sus casas, por ejemplo, un temporizador de escalera, ¿no? Y quieren instalar un temporizador de escalera y tienen teclas, van a tener que haber las teclas por pulsadores, ¿de acuerdo? Eso tienen que tener muy en claro. Y todos trabajan de la misma manera, todos esos aparatos. Si tienen una corriente máxima que soporta, generalmente, hasta 10 Amperes y después, bueno, si querés más corriente, tenés que usar un contactor. Yo expliqué en videos anteriores, voy a ver si les dejo los links al final, cómo es un contactor y cómo trabaja. Está bien, básicamente, tiene una bobina adentro. Las hay de 220 y de 24, generalmente los de 24 son cuando tenés que trabajar con bajas tensiones, como por ejemplo yo expliqué en la parte de automatización de tanque con cisterna, para que las bollas no estén con 220 volts, sino con 24. Y eso, ¿qué te hace? Al pegar esa bobina te cierran los contactos, es como que te cierran unas llaves electrónicas, serían, digamos, que vos la activás tirándole 220, se activa tal cosa. Y maneja mucho más corriente que lo que puede manejar estos bichitos. Era una breve descripción que quería hacer porque muchos me mandan mensajes diciendo, che, expliqué acá sobre los temporizadores y todo eso, porque, porque, mira ahora que veo el gorro, se me mojó todo acá, la otra vez con la lluvia, cuando estaba tomando sol y quedó toda la marca. Nada, eso. Así que cuando ustedes quieren que a tal hora y a tal hora prenda y a tal hora apague, estos zapatitos, temporizador. ¿De acuerdo? Nada más, nada más. Vamos a ver si, esta es una parte teórica, vamos a ver si después hacemos una aplicación práctica con algún, con algún temporizador para Rielding, con contactor y todo eso, que es lo que les gusta a ustedes, la parte de electricidad. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video, estén te, estén te, estén te, estén te, estén alerta que voy a seguir siempre subiendo video los jueves. Dale, les mando un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.